Gracias. Buenas noches, profe Ferretti. Viente todo, primero, felicidades por los cumpleaños y que Dios le dé muchos años más, este, porque hay un abrazo a la distancia. Gracias, muy amable. Oca, este, ¿qué análisis haces del partido del día de hoy ante este empate de otra vez de último minuto que se les escapa, otra vez, este, se les escapa el triunfo hoy de visitar? Yo estoy tranquilo porque el equipo jugó bien, merecía ganar, pero bueno, esto es fútbol y como también decía alguien por ahí, el último minuto también tiene 60 segundos y naturalmente que el gol que nos impide el triunfo, pues nos deja un mal sabor de boca, pero yo estoy tranquilo. Creo que fuimos superiores. Naturalmente, siempre digo que no se trata solo de merecer, hay que lograr. Y naturalmente, o sea, yo sigo pensando que son cosas de fútbol, de que el equipo rival ya no tiene otra cosa más que hacer que alentarse para adelante y buscar el gol de la forma en la cual encontró. Pero yo pienso que no debo de hacer drama ni ahogarme en un vaso con agua porque no es la intención. Hay que ver las cosas positivamente y creo que el equipo jugó bien. Me gustó como se desenvolveó durante todo el partido. Se supo reponer de un gol en contra. Tuvimos otras oportunidades de gol desde el primer tiempo y naturalmente, bueno, vamos descontentos con el empate. ¿Qué le gustó del accionario del equipo esta noche? Pues me gustó todo. Tuvimos buena posición de balón, tuvimos buena recuperación, tuvimos ciertos problemas en el juego aéreo desde el inicio del partido porque es la forma en que juega el equipo San Luis y naturalmente supimos resolver todo el partido menos en la última jugada que nos da el empate pero me gustó como jugó el equipo. Yo creo que se hizo las cosas que sabe, que se entrena y que naturalmente tenemos que seguir atentos hasta que termine el partido. ¿Habrá que trabajar en concreto en que no les sorprenda cada que se va a terminar un partido en tiempo añadido o será que también los rivales están encontrándole la medida del equipo Tigres para tratar de meterle hasta el último suspiro? No, yo no creo que se trate de esto. Yo creo que son jugadas que así como cayó el gol, hay cientos de jugadas. Si vean, analizamos todo el partido durante 92 minutos pues nosotros estuvimos atinados en saques de banda, en despejes largos, en diagonales, en tiros de esquina, o sea en todo, pues pero bueno, vuelvo a insistir, esto es fútbol y en una de estas un equipo puede encontrar, nosotros en Tática Fica tuvimos oportunidades inclusive de ampliar el marcador, pero bueno, no, no lo logramos, pero no creo que se trate de que un equipo diga vamos perdiendo y al final del juego vamos a aventar ahí a la Uruguaya para arriba, a ver si empatamos. No se trata de esto, se trata de que realmente son jugadas, como dije, ya no tenían nada que hacer, o sea, y naturalmente cayó el gol de ellos y nos deja muy inconformes, pero son cosas de fútbol. Profesor, ¿qué tanto le preocupa que el equipo esté recibiendo goles en los últimos minutos? Hemos visto que ha mejorado bastante con Cholos y ahora en su accionar futbolístico, pero han pasado esas situaciones con los dos partidos en los últimos minutos recibiendo gol, ¿y qué opinión le merece la actuación de Nico López justo cuando llegan una seguidilla de partidos en donde el equipo puede marcar una tendencia si va la clasificación o cómo va en el torneo? Hablaste tanto que no entendí ya tu pregunta. A ver, barajámela más despacio. Sí, profesor. Es más concreto en tu, qué es lo que quieres preguntar. Si no le preocupa, profesor. Pausa. No le preocupa. No le preocupa. La otra. La situación de bien una seguidilla de partidos y qué tanto le beneficia al equipo, el levantón que está teniendo Nicolás Díaz de López. No me gusta hacer comentarios de ningún jugador individual. Todos son buenos jugadores, por esto pertenece a esta institución y naturalmente que hay una disputa interna. Yo con mi cuerpo técnico voy a determinar aquellos que inician y aquellos que van a estar en la banda. Tuca, hoy, hace un rato, Carlos Alcedo informa en sus redes sociales que él pidió el cambio por una molestia muscular. Está la situación de Uguayala, Pacho Mesa. Parece que por ahí está algo maltratable en cuestión de lesiones en la defensa central. ¿Cómo trabajar para esto? Considerando, Tuca, la seguidilla de partidos muy brava que se viene en el mes de marzo. Sí, Aguirre, esto sí es una cosa que me preocupa porque tenemos a Uguayala que va a tener que ser operado. Tenemos a Mesa, tenemos a Chaca, tenemos a Carlos Alcedo que está desde hace tiempo aquejándose y hoy tuvo que pedir su cambio. Y naturalmente, pues, es una situación que uno, el no poder contar con un jugador de la plantilla, pues, ya empieza a tener problemas. Y más, y ahorita estamos hablando de cuatro jugadores en la zona defensiva. Hoy, inclusive, tuvimos que utilizar a un extremo de lateral izquierdo para poder, este, complementar la saga. También con cierta idea táctica, la utilización de Aquino en la lateral izquierda. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Gracias.